Tantas cosas para darte, sueños por contarte, tú no estás aquí Mil razones en el suelo y un corazón ciego que se fue sin mí Tantas ganas de gritarte, yo quisiera odiarte, pero no es así Nunca fue así y ya lo entendí La vida sin ti Tampoco puedo volver a ser tu amiga Chao Sí No quiero mentir La vida sin ti Son tantos recuerdos, ya me cansé de sufrir No quiero sufrir Viviendo que olvidarte fue tan fácil para poder dormir No puedo dormir Sabiendo que conmigo no encontraste lo que te hace feliz Y yo quedo aquí La vida sin ti Un te quiero de mentiras, promesas perdidas Sufro sin llorar Tantos besos en mi herida Dices que aún no olvidas Y aún así te vas Tantas ganas de gritarte, yo quisiera odiarte, pero no es así Nunca fue así y ya lo entendí La vida sin ti La vida sin ti Son tantas preguntas y me cansé de mentir No quiero mentir La vida sin ti Son tantos recuerdos, ya me cansé de sufrir No quiero sufrir Diciendo que olvidarte fue tan fácil para poder dormir No puedo dormir Sabiendo que conmigo no encontraste lo que te hace feliz Y yo quedo aquí La vida sin ti La vida sin ti La vida sin ti La vida sin ti Y es que al final tú vas a estar bien Por ti me acostumbré a perder Siempre fue así y ya lo entendí La vida sin ti Son tantas preguntas y me cansé de mentir No quiero mentir La vida sin ti Son tantos recuerdos, ya me cansé de sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir Diciendo que olvidarte fue tan fácil para poder dormir No, no puedo dormir Sabiendo que conmigo no encontraste lo que te hace feliz Y yo quedo aquí La vida sin ti No quiero sufrir No quiero sufrir Gracias.